Mi nombre es Argemiro Pérez López, propietario del hotel Nobsa Colonial. Llevamos 22 años al servicio del turismo y de los visitantes de Nobsa, tiempo durante el cual hemos venido creciendo paulatinamente hasta obtener en este momento 18 habitaciones disponibles de diferente tipo. Contamos con energía solar para el caso de las duchas y del alumbrado de las áreas comunes. De la misma manera, contamos con todos los protocolos de bioseguridad que en esta época de pandemia son indispensables. La atención, esta es una empresa familiar, la tenemos con uno de mis hijos y mi esposa y de tal manera que nuestra atención es personalizada y buscamos que nuestros visitantes se sientan a gusto y conozcan a Nobsa como uno de los municipios turísticos del departamento de Boyacá. Música 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 Música